León, ciudad de primera, gobierno municipal. Las grandes transformaciones no se hacen de un día para otro, ni las hace una sola persona. Somos un gobierno con espíritu humanista, que trabaja de la periferia al centro, bajo una política de atención e inclusión a favor de las familias que más lo necesitan. Hace cinco años llegamos con el entusiasmo y firme propósito de hacer de León una ciudad de primera. Y gracias a la participación de los ciudadanos, hoy lo estamos logrando. A través de diversas acciones y con el trabajo en equipo de las dependencias al servicio de los ciudadanos, cambiamos la vida de 19.166 leoneses, habitantes de la zona Castillos, permitiéndoles tener un mejor presente y un futuro prometedor. La zona tiene presencia organizada a través de 23 comités de colonos. Alta Vista Capacitamos a 11 promotores municipales del deporte, bajo el programa Promude, quienes con actitud y entusiasmo fomentan la actividad deportiva en nuestros niños, jóvenes y adultos. Me deja una satisfacción muy grande, porque puedo enseñarles a las personas los conocimientos que yo he adquirido en este curso Promude, mediante el cual he estado viendo un cambio de vida, de activarse, de tener el hábito por la cultura del deporte. Arrancamos la segunda edición del torneo Estrellas de la Colonia, donde participan orgullosamente representando a la zona de Castillos, 14 de los 1960 jóvenes inscritos, quienes hacen del deporte su estilo de vida. Para nosotros podría ser una oportunidad para llegar a otros niveles de vida o tener una oportunidad para jugar con los grandes. Ayudando con el deporte, así combatimos a las drogas, que los muchachos nos entren a las drogas y que sigan estudiando, y hay que motivarlos con estos deportes y con esta ayuda de los gobiernos. Por medio de CensaCitySense, desarrollamos proyectos innovadores y aplicamos la ciencia ciudadana en beneficio de los leoneses. En León, contamos con la primera red de sensores de su tipo en el país, y distribuimos 456 sensores en varios puntos de la ciudad, que se conectan a 10.564 dispositivos. Estas acciones son el reflejo de la unión activa de los ciudadanos bajo un trabajo colaborativo. Impulsamos la educación de nuestras juventudes y en cuatro colones de la zona otorgamos 420 kits escolares para niños y adolescentes. Me dieron un kit escolar. Mis papás les gustó porque no tenían tanto dinero para comprarme todo eso. Estoy muy agradecido con lo que nos los dieron, los que nos los dieron. Atendimos a 187 mujeres de colonias como Altavista, El Potrero y Jardines de la Presa, quienes recibieron asesoría psicológica, legal y social, y ahora forman parte de la red de Mujeres sin Violencia, convirtiéndose en voceras y acompañantes de aquellas que aún se encuentran viviendo roles y estereotipos que afectan su integridad. Por medio de la tecnología de teléfono, pues se sigue dando esa información, ¿no? Las mujeres también nos mandan ya sea una llamadita, un mensaje, un WhatsApp, en donde nos comentan qué requieren, ¿no? Oye, Fer, necesito una atención psicológica, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y bueno, pues nuestra labor como promotoras, pues darle la información, ¿no? En donde se les pide su nombre, domicilio, teléfono, las canalizamos dentro de aquí de la institución para que le devuelvan la llamada y puedan recibir la atención correspondiente. Por medio de desarrollo integral de la familia, otorgamos 37 apoyos de vinculación incluyente, consistentes en la entrega de certificados, credenciales y pruebas al par para personas con discapacidad. Y llevamos alegría a niños y adolescentes a través de asociaciones civiles, a quienes apoyamos con la organización de eventos especiales, como el tradicional y mágico Día de Reyes, y proporcionamos acceso gratuito a espectáculos de la Feria de León. En León, el autoempleo es una característica muy de los leoneses, y por ello trabajamos en la zona Castillos, para apoyar a seis empresarios y emprendedores que buscan un mejor porvenir. Inyectamos a estos proyectos productivos un impulso, a través de la aportación municipal, que consistió en mobiliario y maquinaria para pespunta y carpintería. Aquí maquilamos pespunta de todo tipo, gota de dama, zapato industrial, zapato de niño. Entonces, se ocupaba una máquina con un poste más reducido para poder trabajar de todo tipo de maquila y el municipio me la proporcionó. Muchas gracias por haberme dado la máquina de pespunta a nuestro señor presidente Santillana. Generamos en esta nueva normalidad 72 empleos temporales para habitantes de la zona, con la finalidad de contribuir a la protección y recuperación del bienestar económico de las personas en situación de desempleo a causa de la contingencia por COVID-19. A través del programa Vivienda para Todos, mejoramos la calidad y condiciones de vida de quienes más lo necesitan. En la zona Castillos, instalamos 1.387 calentadores solares, con los que el mismo número de familias podrán reducir su gasto en el consumo eléctrico y gas, y este ahorro, canalizarlo a otras necesidades del hogar. Acercamos el módulo de escrituración de los habitantes de la colonia Valle de las Toronjas, con el fin de regularizar y escriturar sus propiedades para el aprovechamiento de 656 familias participantes, que representan 2.690 ciudadanos. Estamos recibiendo ya toda la información, el acreditamiento para que nuestra escrituración se lleve a cabo, y estamos todos los vecinos contentos. Yo como presidente me siento contento, me siento feliz. Yo todo el tiempo he estado y estaré a disposición de todas las personas, de todos mis colonos. Hasta ahorita, gracias a Dios y también al licenciado Santillana, que nos ha estado preocupados por nuestra regularización de esta colonia, ¿verdad? Como decía el licenciado, no hay como tener una escrituración donde acredite que ya es nuestro. Apoyamos con la construcción de un cuarto adicional a 143 hogares y construimos 35 techos dignos para el mismo número de familias. Pues el cuarto y estoy agradecida porque me lo hicieron rápido. El beneficio de aquí es el techo, echaron el techo digno. Cuando llovía, pues se me metía mucho el agua. Cuando estábamos aquí comiendo, cenando, ¡ay, el frío! Por aquí hizo mucho frío. Este, y pues por eso metí mi apoyo para que me echaran el techo. Yo creo que mil gracias les doy por haberme brindado este apoyo. Nada ni nadie nos ha detenido. A pesar de las dificultades causadas por la pandemia, nos encontramos fuertes y más unidos que nunca, trabajando hombro con hombro por mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes. Porque aquí todos somos Ciudadanos de Primera. En León, primero tu colonia, primero tu familia. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.